Allá los amigos de Recuerdo, Recuerdo Olorteño y gracias por estar en esta bonita tarde con nosotros, compadre Estamos bien preparados con más de la música, con más de acordeón y con su sexto ¡Sale, compadre Johnny! ¡Oí, chicas! ¡Eso va para todas las mujeres! ¡Uro, padre, no! ¡Vamos, chicas! ¡Viste! ¡Vamos, chicas! Una palomita blanda El viejo colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le he cantado el pajarito, currucú, currucú, que volviera su grito. Currucú, currucú, le he cantado el pajarito, currucú, le he cantado el pajarito, currucú, le he cantado el pajarito, currucú, currucú, que volviera su grito.